Enciende una luz y déjala brillar. Cuando la Biblia habla acerca del aceite, habla acerca de la comunión de los cristianos con Dios. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 2, dice Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. La Biblia habla acerca de hacer arder el aceite continuamente. Dice que no se apague. Dice que tiene que estar en uso todo el tiempo. Cuando en tu interior está ardiendo algo especial, cuando en tu corazón está ardiendo algo de parte de Dios, tú sabes que tu día está en control. Tú sabes que todo lo que haces está en control. Tú sabes que tu familia está en control. Tú sabes que tu futuro está en control. Porque cuando ese fuego hace parte de tu vida, tú sabes que no proviene de ti, sino que proviene del cielo. Y si el fuego proviene del cielo, si el aceite que estás usando proviene del cielo, entonces tu vida es una vida que marca la diferencia.